Así que sin más empezamos con este pedazo de receta llena de elementos que están muy bien de sabor y también para el cuerpo. Muy sanota esta receta. Tenemos ahí una hermosura de coliflor que separaremos en árbol, en arbolitos, ya lo diré, y que adobaremos con yogur, un buen yogur cremoso, si queréis yogur griego, sino uno que sea bien cremosito, aceite de oliva y curry, moderando las cantidades pero dándole el toquecito de sabor. El aliño, fijaos que chulo, va a ser una limoneta en vez de vinagreta, menta, limón, tanto zumo como ralladura y unas cuantas pasas, además como no de aceite de oliva virgen extra. Y por otra parte haremos un picadillo de granada, bueno la granada simplemente la desgranamos, manzana golden y ya tenemos picada la cebolla morada y ahí tenemos unas pipas de girasol que hacen un contraste de flipar con la coliflor. Vamos al lío, sin más empezamos, porque lo primero que tenemos que hacer es, un clásico de los clásicos, separar en arbolitos la coliflor. Que mira que está buena, que tiene propiedades y mira que hay gente que le tira para atrás ya solo por el cocinado, por el olor. Bueno pues hoy, que sepáis que el cocinado no va a desprender precisamente demasiado olor, porque la vamos a asar, que es yo creo la forma en que la coliflor huele menos, la coliflor asada. Encima se cocina de maravilla y la textura que le queda para mí es un flipe, es una textura que no os penséis que queda crujiente, pero que es diferente. A ver, la coliflor la verdad es que es una maravilla y pues sale un puré por ejemplo que es con una textura incomparable, muy diferente a la del puerro, muy diferente a la del calabacín o a la de la calabaza. Esa sí que es pura seda, la de la coliflor, pero lo dicho, sí que es cierto que el olor tira para atrás. Se le trata muy injustamente porque fíjate que el queso también tiene un olorcito que va a echarle de comer aparte, pero el queso sí que triunfa, ¿no? Así que vamos a tomarnos la coliflor como si fuese un queso vegetal, de los que huelen muy mal cuando lo cocinas, pero que luego en la boca mola mucho. Vale, lo que vamos a hacer, lo primero de todo es coger la coliflor por aquí y lavar la conciencia. Separamos en arbolitos, ¿vale? Además es muy saciante la coliflor, con lo cual para regímenes también nos mola mucho, pero claro, si la haces servida con patata y un chorro de aceite, pues así entra mucho más complicado. Siempre lo digo, cuando hay algo que no te gusta, la forma de que te empiece a gustar es camuflar un poco su sabor, que al final te lo acabarás comiendo tal cual y te gusta. Yo esto muchas veces me hago coliflor y brócoli, sé que no soy un caso como para tomar como la media, porque soy un poco punky para eso, pero me gusta mucho, simplemente lo cojo en un plato, le echo un chorrito de aceite de oliva, un poco de agua para que genere más vapor, lo meto al microondas cubierto con papel film en un cuenco, unos minutitos y ya está. Y ya tengo la cena hecha, una cena sanota y que me gusta mucho. Bueno, no libera mucho olor, puesto que está en el microondas, hasta que lo abres, que entonces sí que deja la casa con su perfume particular. Es buenísimo que pasas por casa a un vecino que ha preparado coliflor y dices, mira, hoy en casa de los vecinos tienen coliflor o brócoli, que también encanta mucho. Pero es una cena que me gusta. Bueno, pero entiendo que a quien no le guste este alimento, prepararlo así es un suplicio, porque es el sabor de la coliflor o del brócoli o de la romanescu, verduras brásicas, todas ellas de la familia brásica, bueno, pues sé que el sabor elevado a la máxima potencia, con lo cual así es imposible, más manía si acaso que le vas a coger. Pero si tú le das un poco de alegría, lo mezclas con otros ingredientes, le pones una liñosa andunguero como el de hoy, de aquí vas a sacar un alimento que te va a empezar a gustar. Si comes esto, pues no te digo todos los días, pero si introduces de esta manera o de otras la coliflor, vas a tener un alimento que mola mucho y que te va a acabar gustando de cualquier manera. Oye, que no en vano, que sepáis que hay una ensalada, que se llama ensalada de refuerzo, porque es así se anota y deja un poco de pie a todo lo que viene después y que se consume el día de Nochebuena. Que diréis, ¿coliflor en Nochebuena? Diréis, ¿qué pueblo es capaz de hacer eso? Uno que no tenga ni idea de comer, pues los napolitanos nada menos. O sea, para que veáis que los napolitanos de comer saben un rato. Lo sabéis, bueno, el pueblo italiano entero sabe de comer un rato. Pues los napolitanos se aprietan su ensaladita de coliflor el día de Nochebuena, que es muy típica. O sea, que para que veáis que en todos los sitios cuecen coliflor. Venga, vamos con el adobo, que va a ser muy chulo. Le vamos a poner un buen yogur cremoso, griego o artesanal, pero que sea cremosico, que no sea de estos yogures, que en cuanto le das un par de vueltas se quedan como leche. Aceite de oliva virgen extra. Le ponemos curry, una cucharada de curry, una cucharadita rasa, meneamos y le vamos a poner también por aquí la sal. Ponemos la proporcional, la que le pondríamos a esto para comer, es decir, le ponemos un buen pellizco porque es una coliflor hermosa, meneamos y pimienta negra en la medida limonera como si no hubiese un dañado. Venga, vamos a poner la caña y lo tenemos. Vale, unos giros de muñeca rápidos y certeros. Vertemos por acá. Muy bien. ¿Qué perfume que saca esto? Yogur de curry. Habría que patentarlo porque es una adobo, salsa así tal cual como tal no valdría, pero como adobo, sabor espectacular. Y ahora para embadurnar bien, pues mira, en vez de meter las manos, ponernos perdidos, meter una cuchara, lo que vamos a hacer es algo mucho, mucho más práctico, que es coger simplemente una capita de papel film y empezar a girar y a girar y a girar hasta que esto se quede completamente embadurnado. Movimientos a poder ser sexys. Adobando coliflor. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues aquí está. Coliflor adobada. Lo que hacemos es disponer en una bandeja de horno. Le he puesto papelito debajo. ¿Para qué? Para evitar fregote. No cuesta nada. Pones un papelito, conseguimos el objetivo y encima la bandeja sale prácticamente como entra. Limpita. Muy bien, nos vamos al horno. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cocinamos la coliflor? Vamos a poner la bandeja a una altura media y vamos a poner el grill a potencia media, de tal manera que la coliflor se cocina, pero sobre todo se churrasca ligeramente por la parte superior. Y esa parte churrascada, os aseguro que es la clave del sabor de la coliflor. Es que está espectacular. El yogur ayuda mucho. Sin yogur no hay posibilidad de hacer esto. Por otra parte, vamos con la vinagreta o mejor dicho, limoneta. No sé si existe o no el término limoneta, pero en cocina yo desde luego no lo estudié en la escuela. Quizá haya surgido después. Seguro que buscáis por internet y hay 20.000 limonetas. Pero si a una vinagreta en vez de limón le pones limón, ¿cómo debería llamarse? Por limoneta. Vamos, es que es blanco y en botella. Así que ahí dejó la idea. Quien quiera que la comercialice. Si es que no está ya comercializada. Ponemos por aquí ralladura de dos limones. Ahí, más o menos. Dos limones, ven aquí. Y vamos a sacar su zumo también. Muy bien. ¿En qué se diferencia una vinagreta de una limoneta en cuanto a sabor? Porque en cuanto a ingredientes es obvio. Bueno, el limón es mucho más delicado que el vinagre, es mucho menos recio, es mucho más aromático. Y encima le estamos metiendo a esta receta, lo tonto, ojo, ¿eh? Estamos metiendo muchas vitaminas. ¿Por qué? Porque el zumo de limón, si no lo cocinamos, sigue siendo zumo de limón. Y sigue teniendo toda su vitamina C, todos sus antioxidantes, con lo cual, recetas se anota al canto. Ya nos lo dice Sandra Bastaros, nuestra nutricionista. Iranzo, el menú de hoy sí que sí. Aquí sí que te has lucido en cuanto a nutricionalmente, ¿eh? De sabores me dice siempre que está todo para quitarse el sombrero y que, mientras analiza las recetas, se le cae la babilla. Pero hay veces que me dice, Iranzo, joder, a ver si calóricamente miras un poco más la cosa. Y yo, bueno, Sandra, es que de vez en cuando hay que darse una alegría. Bueno, pues la receta de hoy compensa muchas otras que son para darse alegrías. Al limón le vamos a poner pasas. Lo que vamos a hacer es macerar un poco las pasas, que ya sabéis que a veces están muy ricas, tal cual. Pero a veces abres pasas que llevan en la despensa una temporada, están perfectamente. Son fruta seca, fruta seca. Y lo que tenemos que hacer es rehidratarle un poco para devolverle un poco la textura gomosa y no acarzanada. Eso se hace simplemente sumergiéndolas en algún líquido, por ejemplo, en la limoneta. Suena a catalán, ¿no? Dan ganas de pronunciarla así, la limoneta. Me parece un poco un mote de alguna chavala catalana. Venga, vamos a llenar cosas que se me pasan por acá la filta. Menta la picamos un poquito, no demasiado. No maltratemos la menta. No es como un perejil que lo puedes picar muchísimo, sino que simplemente con unas pasaditas es suficiente, porque si no le quitas toda la gracia a la menta. Muy bien. Ponemos también aceite de oliva virgen extra. Doble de aceite de oliva que de zumo de limón. El pellizco de sal correspondiente. Pimienta negra. Ahí está. Botecito hermético. Y agitamos con arte, con salero. Y de nuevo, a poder ser movimientos sexys. Venga, ahí. Sintiéndonos Tom Cruise, porque Tom Cruise haría una ensalada de coliflor. No le veo. No le encaja. Pero una limoneta, igual así, ¿eh? Ponemos por acá. Bueno, dejamos emulsionada, que fijaos cómo ha quedado. Emulsionadita, cremosa, como tiene que ser una buena vinagreta, en este caso con zumo de limón. Limpiamos por aquí y ahora nos quedamos haciendo una tarea súper sencilla. Tenemos pipas, cebolla morada que ya está picada, la manzana la picaremos en daditos y, cómo no, con nuestro método ancestral, que tiene más años ya que carra cuca. ¿Quién será carra cuca? ¿Qué será carra cuca? No sé si es una persona o lo que sea, un objeto, pero bueno, el caso es que cortamos la granada, que por fuera no es muy bonita, pero precisamente por eso mismo, por dentro, fijaos, rojita, rojita, rojita. Y eso es lo que mola a la granada, que esté bien madurica. Masajito, golpes de cuchara con muñeca suelta y venga, a la vuelta, a emplatar, porque esto es una ensalada templada. La sacamos del horno a coliflor, le dejamos 10 minutos de tranquilidad y emplatamos. ¡O al limoneta! Aspecto marciano la coliflor, así, ¿eh? Asada en el horno con ese adobo de yogur y curry. Pues está espectacular, ahora mismo está templadita ya, hemos dejado que se entibie ligeramente. Y vamos a dejarla ahí para mezclarla con el resto de ingredientes. Les hemos desgranado la granada. Por aquí tenemos la manzana golden. Y vamos a ir mezclando. Ahí está, ponemos manzana, granada, chute de vitaminas que tenemos ahí. Cebolla morada, que lleva cortado un buen rato y así pierde bastante el fortor. Pipas, dos cucharadas de pipas de girasol. Si queréis poner las tostadas y en su punto de sal, tenedlo en cuenta a la hora de ponerle la sal al resto de ingredientes. Y vamos a poner... Ya puedo aguantar esto, sin problema ninguno. Con mi super callo. Y vamos a poner aquí unos cuantos arbolitos de esta maravillosa coliflor, que me está costando aguantarme para no hincarle el diente. Por cierto, que nuestro equipo de investigación ha descubierto quién es Carracuca. Pues es un personaje cántabro. Sería un poco el equivalente a Picio. Es más feo que Picio. O eres más tonto que Abundio. O Pichorras en Aragón. Estás más perdido que Pichorras en Pastrid, que se suele decir. Pues ese sería el personaje cántabro, Carracuca. Y Carracuca debía ser... Aparecía en novelas de estas de bolsillo, así de dudosa calidad. Y pues debía ser un poco el personaje ese, un poco, no sé, comodín para reírte un poco de él. Llegaba tarde a todos los sitios, tenía muchos años, era muy feo, en fin. Pobre Carracuca. Pobre Carracuca. Pues ahí viene Carracuca, de leyenda cántabra, al parecer. Se dice sobre todo en Cantabria, pero ha trascendido. A mí me hace mucha gracia Carracuca. Bueno, pues por aquí ponemos nuestro aliño con las pasas que ya tienen otro aspecto. Han rejuvenecido con el tratamiento que les hemos hecho. Y fíjate tú por dónde, que de nuevo vas a tener que recurrir a movimientos sexys para repartir el aliño. Así que vamos con cuidadín, salteamos esto con cuidadito porque la coliflor está muy tierna y queremos que no se nos deshaga. Madre mía, qué aspecto tiene esto. Tremendo. Vale, hemos cogido por aquí una fuente bien bonica y bien maja. Y vamos a emplatar con cuidado y con gustera. Porque lo dicho, la coliflor está tibia y prácticamente se deshace. Es que parece que no está tierna la coliflor así. Parece que se ha quedado un poco acartonada, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que tú pinchas un cuchillito aquí. Tendría que demostrarlo para que me creéis, porque veo que ponéis cara así como de póker. Pues no. Ahora me comeré un trozo y veréis que esto está súper tierno. Doradito por fuera, sí, todo lo que queráis, pero muy tiernecito. Y ponemos bien de arbolitos, bien de picadillo, full de vitaminas. Cubrimos por aquí. Otro arbolito más. Emplatado lo más bonito posible, que siempre es fundamental en las ensaladas. Y estoy viendo que le faltan unos verdecitos, por el que dirán. Vale, pues podríamos ponerle menta fresca, pero oye, que no le hemos puesto perejil a la receta y a una coliflor. El perejil siempre le dice. Así que vamos a coger los brotecitos más tiernos del macetón de perejil. Se los comologamos por encima y lo tenemos apañado, ¿eh? ¿Qué me decís de esta ensaladica de coliflor? Los que aman la coliflor, pues seguro que estáis salivando. Pero ¿y los que no? Bueno, a que os está apeteciendo probar esta deliciosa ensalada de coliflor adobada con curry, con granada, con pipas, con manzana, con pasas... ¿A que sí? Ay, amigos, sé que sé más que carra cuca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!